La bondad de Dios Te quiero dar, gracias, te quiero dar, gracias Recordaré todo lo que ha hecho el Señor por mí Te quiero dar, gracias, te quiero dar, gracias Te quiero dar, te quiero dar, te quiero dar Me gusta el pensar en la bondad de Dios De Él viene toda abundancia y provisión Por eso le quiero exaltar Decirle que le amo mi corazón y leo en gratitud Te quiero dar, gracias, te quiero dar, gracias Recordaré todo lo que ha hecho el Señor por mí Te quiero dar, gracias, te quiero dar, gracias Te quiero dar, te quiero dar, te quiero dar Gracias, te quiero dar, gracias Recordaré todo lo que ha hecho el Señor por mí Te quiero dar, gracias, te quiero dar, gracias Te quiero dar, te quiero dar, te quiero dar ¡Gracias!